Bueno, ha llegado otra vez esa época del año. Toca XCOM, madre mía. Y sé muy bien lo que tenía que hacer. No, sé más o menos lo que tenía que hacer. Tengo la modificación genética a punto. Está apenas a unos minutos de que salga otra vez König y ahora mismo tendrá piel mimética. Se pondrá a gastar todo tipo de bromas pesadas a sus compañeros en el cuartel. Podrá hacer como que es un fantasma y están poseídos las sillas y las mesas en la cafetería o los platos de comida y sacará de los nervios a todo el mundo y probablemente enfade a más de uno. Pero bueno, mientras tenga cuidado y tal vez no enfade a los robots gigantes, supongo que todo estará bien. Ahora, de todas formas, tenemos un problema. Ese problema es que está todo el mundo de baja. Y cuando todo el mundo quiero decir... Tengo justo un equipo preparado. En cuanto salga König del microondas espacial en el que hemos metido para que le modifiquen los genes tendré un equipo total y absolutamente aleatorio. No sé muy bien qué va a salir. Espero que no venga alienígenas pronto. Importante también, los satélites vienen enseguida. Pronto podré por fin calmar algunos países, pero no a todos, lo cual va a ser divertido. Aunque... Vamos a ver. Una cosa que descubrí en XCOM es que en cuanto lanzas el satélite, en el segundo que lanzas el satélite... O sea, en el que... El satélite te da la 3 días en lanzarse. Voy a salir de este menú porque ya sabemos todos lo que pasa cuando entro ahí dentro. En cuanto lanzas... En cuando dices, en cuanto anuncias en los periódicos, haces la fiesta y tú, 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 vamos a mandar satélites a vuestro país. La gente ya se emociona y ya le baja el pánico directamente y ya no te abandona. E incluso el dinero que te vayan a dar ese mes te lo dan también. O sea, que eso mola. Así que probablemente me intente esperar lo máximo posible. No vaya a ser que pueda calmar de alguna forma a los estados miembros de alguna u otra manera sin tener que lanzar los satélites y me los voy a intentar guardar lo máximo posible. Ya veremos. La autosia del mutón y el consejo ya digo 21 días. A ver si me dejan 4 días para poder hacer cosas porque me gustaría empezar a construir más movidas y haría la parda por ahí en la base. No me voy a... ¿Qué? Ah. Hemos conseguido crear un efecto como el de un camaleón mediante la incorporación de mezcla en el pigmento de la piel. Que sí, un engendro mutante total, total, absolutamente. Estoy orgulloso de ti, Valen. Que no lo parezca, totalmente orgulloso. Nos llega una transmisión segura de parte del consejo, comandante. Oh, oh. Esto tiene pinta de importante, ¿no? Tengo a mi equipo de mierda, totalmente. ¿Qué habéis descubierto? Ah. Ah. Ah, bueno, vale. Oh. Oh. Ah, mira. Estaba diciendo ahora mismo lo bien que me caías, Mr. Proper. No, no, no sé si te lo han dicho, pero si pudiera, si supiera dónde está el cuartel secreto este en el que estéis tramando planes malignos, probablemente iría y te besaría la calva, que lo sepas. Desactivación de bomba. Esta es una misión totalmente... Esta es clásica, es de XCOM normal, no es de la expansión. Estamos ansiosos por tus progresos. Iris, ¿tú no estabas de baja? ¿Por qué pensaba que estabas de baja? No, tú saliste bien parada el otro día. Solamente a lo mejor tuviste... Madre mía, ¿qué te ha pasado? Konig, además de que te han puesto aquí el estilo Rambo, tú sí que llenas bien el traje, por lo menos. No eres como Marshall, que la verdad queda un poco ridículo. Pero madre mía, tiene la energía ahí que parece un Super Saiyan. Además de que luego tiene ahí la distorsión en la fuerza esta de que puede hacerse invisible. Vamos a probar qué hace tu puñetera habilidad, pero antes voy a tener que cambiar las cosas del equipo. Lo bueno, mirarlo por esta parte. Decía que no iba a usar muchos pesados. Tengo tres en esta partida. Nos vamos a aburrir a tirar misiles. Vamos a ir a desactivar bombas por ahí y vamos a reventar más cosas que probablemente la destrucción de las propias bombas. Así que yo la verdad lo espero con ansia. Tengo buenas vibraciones la siguiente misión. Reventar cosas porque sí, cuando hay que evitar que las revienten. Okamoto, ¿también estabas? ¿Quién? Ah, no, y dieron a... No sé, pero pensaba que... Ya digo, Iris está aquí llenando en todo el medio y pensaba que no estaba Iris. Voy a dejar en realidad. Vamos a cambiar el equipo y esas movidas. Bueno, ya he personalizado el equipo. Son lo mismo de antes, en realidad. Le he puesto ya los colores del traje y esas cosas nacionalidades y esas movidas a la gente. Los que no lo tuvieran. Con Conig que le había cambiado el color de la armadura, me parece. No recuerdo si le he puesto el mismo color de armadura. Porque las armaduras estas nuevas de los supersoldados le cambian los colores por algún motivo. Espero que sí. Vamos a probar. Estoy entusiasmado por probar a Conig. No sé qué demonios va a hacer su habilidad. Soy honestos. No sé si hay que activarla de alguna forma. Va a ser esto muy sobre la marcha. Y he mirado, por cierto... Si no, estos seis eran los que tenía. No tenía nadie más. Pensaba que a lo mejor tenía a Cloud activo. Porque lo hirieron hace bastante, pero no. Lo hirieron bien en la última misión de los Exold. Así que estos son granadas bastantes por ahí. Okamoto. El otro Okamoto. El hombre de la polémica. Ya tres veces has tenido que venir. Que no quiero que vengas. No te lo he dicho a la cara todavía. Pero te lo voy a decir ahora. En realidad no me apetece lo que se dice demasiado que estés aquí. ¿Sabes? Puede que te pide sorpresa, pero que lo sepas. En realidad quiero a la otra Okamoto. Esta me cae bien. Tú es que decidiste irte por mal camino. Y ser pesado. Entonces ya digo, me caes un poco gordo. Pero vas a hacer de médico improvisado. ¿Qué te parece? Solamente un botiquín llevamos a esta misión. Pero no tengo mucho miedo porque llevo más granadas y más misiles que un tonto. Así que no me voy a arriesgar absolutamente nada. Si puedes hacer la del Predator y capturar a alguien Konic, por cierto, eso que nos vamos a llevar. Pero no es mi prioridad, aunque tengo que capturar gente. Esto ya empieza a ser ridículo. Hay que capturar alienígenas. ¿Cómo difícil será la misión? No me gustaría ver super... Super soldados de estos... Super... Sectoides eran, ya no me acuerdo. Montados en robots... No me haría mucha ilusión. Espero que eso fuera porque la misión era muy difícil la otra. Vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria en la siguiente operación. Mira Okamoto ahí. Mirando al hermano de Riojo. Porque en realidad se avergüenza de él. Es japonesa. La cosa del honor y todo esto... Está muy... Son muy estrictos. Y el otro Okamoto, no sé qué nombre tenía. No me importa en realidad. Está ahí bueno. La información del consejo indica que los alienígenas están cargando algún tipo de bomba de plasma por la zona. El tiempo apremia. Hay que localizar y desactivar esa arma antes de que terminen de cargarla. Solo me habéis dado tres turnos. Los datos de nuestros sensores indican que ese dispositivo es una especie de mecanismo de carga. Los alienígenas están transfiriendo energía directamente de él a la bomba. Si desactivan este nodo de energía, ganarán tiempo para localizar y desactivar el explosivo. Sí, sí. ¿Con qué tipos actualizados? Eso ya lo sabía, pero... Por algún motivo pensaba que estas misiones te dan más tiempo. Bueno, tendremos que desactivar. Que yo sepa, los robots no pueden desactivar las cosas estas. Tengo entendido. No lo sé. Puede que me lo haya inventado. A lo mejor lo he soñado. Pero voy a suponer que sí. Así que tendré cuidado con eso. Como iba diciendo, ya digo, Kamoto, has faltado el honor de tu familia y por eso no te quiere nadie. No sé qué estaba diciendo, pero algo por el estilo. Tengo radares. Voy a usar radares. Nunca uso radares. Se me olvida usar radares. Eso es la puerta. Me parece muy bien. Vamos a tirar esto para adentro. Hace ahí el giro de muñeca. Buen trabajo. Madre mía, el trisot ahí. ¿Cómo lo llevas? No hay nadie aquí. Si vamos a desactivar esto inmediatamente. No hay nadie ahí. Gracias, menos mal. No debería tener mucho problema. Así que, Kamoto, te ha tocado. Lo hemos echado a suertes y te ha tocado. Definitivamente te ha tocado. Así que voy a desactivar eso que ya... Bien. ¿Qué es ese dispositivo de ahí? No me suena haberlo visto. Parece que han ganado algo de tiempo, pero aún habrán de darse prisa o... Bueno, ya saben. Sí, 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 sí. Tú estás ahí muy bien en el laboratorio. Todo tranquilo. En el taller. Sin ninguna preocupación en el mundo. Estamos aquí jugándonos el pellejo. Eh... A lo mejor mando a algún otro soldado para que le metas en robots o algo para que por lo menos parezca que estás contribuyendo o algo. Eh... Vale. En esta mitad del edificio no hay nadie. Pero ahí tenemos puertas, pedido a la cocina y evidentemente los alienígenas están ahora mismo invadiendo la cocina. No me extrañaría nada. También tenemos posiciones elevadas. Eh... ¿Dónde estás? Ah, no. Okamoto, claro. Ya la usé antes. Una pregunta... Konig. ¿Tu habilidad? ¿Tengo que usarla de alguna forma? Era cuando estabas en cobertura completa, ¿verdad? Vamos a hacer un experimento. ¡Ja! Es una pared. Me gusta lo que veo. Ah... Lo que pasa es que hay algunos alienígenas con visibilidad especial y historias así que sí que me pueden ver, pero... ¿Puedo mandarle...? Madre mía, es un ejército de un solo hombre. Me voy a arriesgar un montón con ese hombre. Te voy a llevar a sitios donde no vas a querer estar. Vas a ver cosas que no vas a querer ver. Y aquí hay otra mierda de estas. Así que buen trabajo. Intentaré tener cuidado. Pero si originalmente cuando empezamos la serie dije que Wilson se le iba a jugar más que la hostia y probablemente iba a ser uno de los que iban a morir irremediablemente, el karma es una zorra y piensa volver. Tú eres mi único otro asalto. Te voy a enviar a sitios donde no vas a querer estar. Y las posibilidades de morir, te voy a ser sincero, son elevadas. Espero que la piel mimética merezca la pena. Vi lo de la piel mimética y me emocioné un montonaco. Y dije voy a ir a por esto sin tener en cuenta las consecuencias y ahí que fui. Vale, no me gustaría girar esta esquina y ver un alienígena, así que tomároslo con calma. Y Pedersen tú vas a ir ligeramente delante. Pedersen podría andar aquí bastante, pero creo que voy a a lo mejor intentar sorprenderles por la puerta. Aquí no debería haber nadie. Como veas a alguien te denuncio. Quedé claro. Bien, menos mal. Es que los radares estos históricamente me han traicionado repetidas veces. El otro puede ir por dentro también. La otra. Perdona. Andersen. Andersen y Pedersen. La parejita. Que aunque a Pedersen le hayan cortado los brazos y las piernas. Y tenga que ir montando una estructura metálica. No en esta. Cuando está en el taller van otra distinta. Pedersen. O sea, Andersen y Pedersen son súper amigas. Y se van de compras todos los días. Cuando no tienen que irse por ahí a liar la parda en las batallas. Andersen de todas formas le encanta la guerra. Lo único que como le tenemos manía no la traemos a las misiones. Pero en realidad se hicieron amigas en el campo de batalla. Y ahora está súper deprimida porque no puede ir con Pedersen a todos sitios. Además que Pedersen como la ha transformado en un robot ha perdido todos los sentimientos. Y no se acuerda de Andersen. Y es todo súper deprimente. Pero Andersen no quiere decir nada. Para que no parezca débil. Se rían de ella en la base. Pedersen de todas formas. Vamos a tirar para adelante. Como los auténticos locos. ¿Qué te parece la idea? A mí me parece estupenda. Vamos para adelante. Tenemos gente para cubrirnos misiles. Y esas cosas. Está en el tejado. Claro que está en el tejado. ¿Por qué no estaría en el tejado? ¿Podéis iros para atrás? Eso no es atrás. Es el lado. Pero bueno. Oye, os vemos. No es mal porcentaje si te digo la verdad. Pero. Los daños colaterales. ¿Cuenta esto como una cobertura? Cámara. Me gustaría moverme un poco más. ¿No? Un poco más adelante. No, no puedo disparar hacia arriba con la cosa esta. Una auténtica lástima. Bueno, no veo por qué no. Vamos a empezar disparando. Te ven dos. Te pueden quitar algo de vida. Pero vesles intimidando o algo. Ya traeremos al equipo y lanzaremos misiles aquí como los locos. Y la otra idea que tenía era subirme al tejado con Okamoto. Estaba claro. A ver si no hay nadie. En nuestro tejado. Pero deberíamos haberlo visto ya, supongo. Y tener visión de equipo. Uuuh. Koenig. ¿Te apetece una misión de infiltración? Pero es que tenemos un problema. Aquí es muy probable que haya gente. Esta partida es como otra partida del... Del primero. Voy a esperar a que esto sea cobertura completa. No he corrido. Estoy andando nada más. Así que... No hay nadie aquí dentro. Pero... Pues mira. Al siguiente turno desactiva esto. Y luego ya te mandamos a infiltrarte a otro edificio. Que te están esperando. Uuh. Tenía que haber pensado un poco mejor eso. Eso no es cobertura completa. Pero bueno. No hay nadie aquí. Y no debería haber nadie aquí. Price. Jennifer Price. Me gusta tu nombre. Si alguien muere a lo mejor te mando de misión. Eso te digo. Misiles. No tenemos... No te dejé. Por no dejarte en la esquina antes. Ahora voy a tener que esperar un turno en el que van a atacar a Pedersen. Pero bueno. Tal vez que te vayas aquí arriba no nos vendría mal. Para futuros misiles. Porque vamos a tener un buen ángulo de cámara. Vamos a tener un buen ángulo para atacar a esos de ahí. Y al resto de gente que venga desde los tejados. Y el camión no va a estar en medio para jodernos la vista. Por ahora aquí. Y Okamoto. El otro Okamoto. Tú no puedes disparar el cohete. Te he movido ya a ti. Te he debido mover ya a ti. Anderson no la he movido. Claro que el misil se lo lanzó aquí. Poco vamos a hacer. Pero tengo granadas que no van a llegar. Pues estoy demasiado lejos. Pero bueno. Pero veo a un 50% de probabilidades. No me parece mala cosa. Vamos a intentarlo. Mira. Esta vez era un 50% de verdad. Colado y todo. Que los 50% a veces son 20%. Claro que ahora Okamoto lo que es correr no vamos a poder correr. Pero oye. Quédate por aquí. Ya el próximo turno. De todas formas no he reducido su número. Me quitan 4 porque no me ven tantos de ellos. Pero no importa. No pasa nada. El otro te ha quitado 2. La defensa por lo menos ahí sí que nos ha valido un poquito. No te preocupes. Lo tengo todo planeado. No voy improvisando. Creo que es que dura menos turnos la bomba. Pero han puesto más tonterías de estas para activar. Me da la impresión de que hay más. Si esto es como la otra vez. La bomba debe estar aquí dentro. Vamos a empezar haciendo las cosas importantes. Que es. Te voy a llamar. Me gusta llamaros por el apodo una vez que ya hay confianza. Pero es que por Dios. Me niego a llamarte merienda tío. Desactiva esto. ¿De dónde coño ha salido este tío? Pero aún hay que encontrar esa bomba. No, en serio. Este tío estaba aquí atrás todo este tiempo. No me había dado cuenta. Fíjate qué despiste. Esto no es correr, ¿verdad? Es que el símbolo aparece aquí como naranja por algún motivo. ¿Estará en guardia? Tengo reflejo relámpago. No me importa. Pero la idea es capturarle. Lo malo es que con correo de vida no lo puedo capturar. Así que eso es malo. Voy a tener que matarlo. Otra vez será. Hay uno con uno de vida por ahí arriba. Qué interesante. Voy a hacerle aquí la del Predator. Hay más de uno. ¿Fuego rápido puedo atacar a los dos? Tengo un robot que puede entrar aquí dentro y liar la parda en un segundo. ¿Verdad? Tú eres... No te has movido, te has movido. Tú eres tonto. No, le da al botón izquierdo. Uf, menos mal. Para seleccionar... Hay otro más. Se están multiplicando. Es un problema. Tengo a Pedersen aquí que puede liar la parda con fuego o algún otro producto sin ningún problema. Pero... No me esperaba esos tres. Pensaba que los habría visto tal y donde he estado. Si me quedaría aquí oculto, lo más cachando es que no sabrían que estoy aquí y podría quedarme aquí tranquilamente. Pero necesito saber cuántos efectivos pueden entrar ahí dentro a echar una mano en un solo turno. Tú, Andersen también. Estupendo. Con eso me vale. Con eso estoy seguro de que me vale. Vamos a intentarlo. Espero que con fuego rápido pueda atacarle a dos de ellos. Es lo que estoy jugándomelo aquí. ¡Sorpresa! Ni siquiera me han visto. Ah, no. Ya me han visto. Creo que ya se han dado cuenta. No se dieron cuenta cuando abrí la puerta. ¿Hay otros tres ahí abajo? ¿Cuándo está saliendo toda esta gente? Y... Oye, ¿el fuego rápido o qué? ¿Hola? No me fastidies. No, el fuego rápido ha decidido que no le apetece. Pero está la gente a distancia de prenderle fuego a las cosas, creo. Totalmente. Lo que pasa es que estos van a contar como que no los he visto y se van a mover los cabrones y se van a salir del rango del fuego. Voy a esperar que aquí... Eso sí, te va a ver más gente que en la guerra. Lo vas a pasar más bien con todos tus amigos. No os alejéis tanto. Uno... Venga, ¿quién da la porra? Todo mi ataque con fuego a la mierda. Solo quería destruiros. Todos vosotros. No os lo toméis a mal, pero me parece un poco feo lo que estáis haciendo. Voy a matar a vuestro amigo nada más que por represalias. Ahora esto lo veo también, sí. Pero es como si no. Pero me parece muy mal. Me parece muy mal que os vayáis testando. Un poco violento, un poco gráfico ha sido eso. Kamoto, o sea, Pedersen. Tiene que ir a... Algo le pasa en la cabeza a esta mujer. Se está volviendo loca, yo tengo claro. Lo de haberle quitado los sentimientos ya... La hace extremadamente violenta. Y si puedes matar a este, te lo agradecería, Okamoto. Me gusta ese ángulo de cámara. Buen trabajo. No me falles. Misiles. ¿Quién quiere misiles? Este tío quiere misiles. ¿Cómo que disparo bloqueado? Antes lo he visto que se ha puesto el icono ahí arriba, no me engañes. Vamos. Sé que quieres. Sé que quieres. ¿Vas a quedar mal delante de Pedersen? Andersen, yo creo que no. Bueno, ¿ves qué bien? Solo le quedaba uno de vida. Tenía que haber intentado capturar a ese tío. Bueno, todavía tengo la oportunidad. Míralo así. Tendremos que acercarnos un poco más. Ahora, tengo que desactivar más tonterías de estas. Bryce, de ti precisamente estaba hablando. Tú sí que puedes tirarle un misil a estos dos tontos, ¿a que sí? De alguna forma tengo que poder hacer aquí... Matrix. Yo creo que esto le da a los dos, ¿no? Tiene pinta. Vamos a intentar... Inténtalo. Espero que no se te desvíe como la otra. 90%, ¿eh? Las posibilidades están de nuestra parte. ¡Mira! Había otro tonto escondido. Se multiplican como cucarachas. La madre que les parió. Pero aquí van a empezar luego a caer en el tejado. Hombre delgado, que va a ser una cosa para verlo. Así que, Bryce, te vas a quedar ahí arriba. Ha sido ascendida a la tía del tejado. Porque vas a tener que defender a Okamoto porque van a caer por aquí. Estoy seguro. Alienígenas. Alguien tiene que entrar adentro porque la bomba estará aquí dentro. Tabulador no funciona por algún motivo. ¿A quién estoy manejando? Ah, el otro Okamoto. Naoki Okamoto. De todas formas, no creo que vaya a decir nunca tu nombre de todas maneras porque tendría que recordarlo y me canso. Tengo que tirar a desactivar esto y si puedo protegerme del alienígena de arriba. ¿Por qué hay dos alienígenas? ¿Dónde está el segundo? He visto un segundo alienígena por un momento y no sé dónde está. Y eso es un problema. Es un problema grande porque puede estar aquí dentro en el trailer todavía o algo. Salir por aquí y sorprender a mi asalto. Espero que no. Joder, me he cargado medio edificio. Me voy a quedar en guardia por lo que pueda pasar. Aunque la cobertura no es buena. No te voy a mentir, Okamoto. A ver, ¿qué hace? ¿Tienes uno de vida? Acércate un poco. Quiero capturarte. Empezar a quitar unos, anda. Debe haber sido algún bug. Ha visto un alienígena que no estaba ahí o algo. A veces pasa. Hay que recargar, pero yo creo que voy a ir golismeando por aquí, si puedo. Ah, míralo. No, ¿tú dónde has aparecido? Joder. Ya, ya, vale. Ya, ya le has quitado tres de vida. Ya, ya está bien. Afortunadamente no había nadie por aquí atrás. Voy a tener que recargar. No lo voy a retrasar más. Que luego no tengo, no tengo para recargar. O sea, no tengo para disparar y es peor. Okamoto. Artista. No, a ese no quiero que veas. Es un problema. Quiero que veas al otro. El otro me cae bastante peor. Porque a este... Corre y disparar. ¿Servía para capturar también? ¿Tengo una cobertura completa por aquí? No. Es una mala situación. Es una mala situación. Corre y disparar. Es que no me acuerdo si servía para capturar también. Bien, pero antes de todo eso necesitamos visibilidad. Es más, antes de todo eso necesitamos esto. Esto de aquí es más importante. Ahora, vemos al otro alienígena. Bien. ¿Tiraste ya el misil? Mierda, tiré ya el misil. Ese tío me gustaría que muriera. Mayormente. ¿Cómo tenemos el disparo? Los he visto peores. Pero por asegurar, ni de coña. Empecemos a dispararle. Lo has intentado. Okamoto, ahora ve al otro tonto. Me gusta. Mismo porcentaje. Pues a por él. Y la cámara ha cambiado. Okamoto. Te quiero. Un montonaco. Creo que no te lo he dicho nunca. Pero probablemente te lo haya dicho en múltiples ocasiones. Aún así que sepas que es verdad. Ahora. Me la voy a jugar. Corre y disparar. A ver si puedo capturar después de correr y disparar. Porque me parece que sí. Pero lo más probable es que como lo he dicho yo. Me parece que no. Me tengo que meter en la peste. Lo sé. Pero no importa. De todas formas. Si no puedo capturar. ¿De dónde sales tú? Tengo reflejo relámpago. O sea. Ves a tomar por culo. Pero. ¿De dónde has salido tú? Ah. Estabas en la fiesta de aquí dentro. Que está visto por ahí. Fumando. Y esas cosas. Sin que lo supieran vuestros padres. Y has salido despedido. Dime que puedes capturarlo. No puedo capturarlo. Ah. Una lástima. Y estoy envenenado. Lo sé. Pero. Por capturarlo. Hubiera estado bien. Era por intentar capturarlo. Te voy a matar aquí en la penumbra. Sin que no lo vea nadie. Tenía que intentarlo. Quería ver si podía capturarlo. Pero tampoco me lo iba a jugar tanto. Tanto. Ahora. Chicos. A la vuelta de la esquina. ¿Os ha dicho alguien que tenemos un enemigo? Porque yo no lo sabía. Y me ha sorprendido. No os voy a mentir. Me ha sorprendido. Ahora. Me la voy a jugar más bien poco. 74%. Creo que es hora de la granada alienígena. La granada quita 5 de daño. Este tío está muerto. Y me voy a cargar unas cuantas paredes. Que luego. A la larga me vendrá bien. Porque así tendré mejores ángulos de visión. Van a salir aquí más alienígenas. Esto es como las misiones de sal. Que luego van a seguir viniendo y viniendo. Pues. Era la excusa. He tirado la granada porque me apetecía. Denunciarme. Chicos. Tenemos que. Ah. Lo sé. Sé que estás envenenado. Lo siento mucho. Pero. Había que hacerlo. No tengo visibilidad aquí dentro. Y eso es malo. Y he gastado mi correo y disparar. Eso es una cosa que he tenido en cuenta. Pero puedo entrar desde dos sitios. Koenig quiere empezar a liarla ya en el piso de arriba. Mientras. Pedersen entra en el piso de abajo donde estará la bomba. Que no puede desactivar ella. Pero este tío puede moverse hasta aquí. ¿Alguien más? ¿Puede ir para allá? Sin correr no eh. Ligero problema. Creo que debería aprovechar. Ya que he matado a todos los alienígenas de dentro. Aprovechar para coger tantas expansiones temporales como pueda. Aquí fuera. No ir tan a correprisas. Este turno lo voy a usar para posicionarme. Va a ser lo mejor. Y recargar. Y todas esas cosas tan bonitas. Te vas a esperar. Te vas a esperar y vas a curarte 12 vidas más. Te voy a dejar en guardia incluso. Pedersen. No vaya a ser que les dé por salir por algún motivo. Y Okamoto. Las posibilidades van a ser de que los alienígenas caigan por el tejado. Y caigan por aquí abajo. Tal vez esta posición sea mejor. Okamoto que la otra. Creo que tendrá suficiente visibilidad. Seguramente me equivoque como generalmente. Pero espero que te haya dejado en buen sitio. Y la peste ya se ha corrido un poco el viento. Y te ha quitado la peste de encima. Por lo menos no vas a seguir envenenado. Eso es bueno. Recarga. No. Cobertura completa. ¿Hay alguna cobertura completa? No hay ninguna cobertura completa en este sitio. Sí. ¿Estos son coberturas completas? No. Ninguna en el tejado. En retrospectiva pues no ha sido la mejor posición para dejarte. Pero para que la próxima vez puedas llegar un poco más lejos ahí abajo si te hace falta. Te voy a mover para allá. Y el resto de gente que vayan a sus respectivas movidas de ampliar el tiempo. Eso es posible que la desactiven. ¿Qué? No. Ya sabía que la bomba estaba ahí. Ahora me has desvelado un par de hombres delgado. Que se van a mover de la posición. Odio que se muevan. Odio que se muevan cuando los descubran. Porque ahora que sé que están aquí. Podría perfectamente entrar con Pedersen. Lanzallamas. Y a tomar por culo los alienígenas. Pero no. Uh. Podríamos capturarlos. Depende de donde se vayan. A lo mejor suben para arriba. Siguiente turno lo veremos. Con tres turnos debería tener suficiente. Pero tengo que planear ya mi entrada al edificio. Aquí hay una puerta trasera. Okamoto te ha tocado. Lo hemos echado a suertes. Y te ha tocado. Otra vez. Fíjate qué suerte. Y Anderson. Tal vez por arriba. Tal vez por arriba. No veo por qué no ir por arriba. Pero el asalto es inminente. Vamos a liar la parda. Se ha caído un trozo más del edificio. Vemos algo que antes no. Sí que se han envenenado. Lo sé. Y lo siento mucho. Pero. Se han teletransportado mágicamente. O he dejado de verlos por el motivo que sea. Otro Okamoto. Desactiva la historia esta. Ha vuelto a ver una alienígena. Ah míralo. Repito. Nodo de energía desactivado. Que sí, Sen. Sí. En realidad. No me importa. ¿Qué quieres que te diga? Hay que iniciar el asalto. Ya sí que no puede esperar más. Pedersen. Este sitio parece más o menos bueno. Vamos a liar la parda. Hola chicos. ¿Cómo va eso? Me ha forma de chupar cámara Pedersen. No. No os alejéis tanto. No os alejéis. Solo quiero que seamos amigos. ¿No? ¿Veis? Ya no puedo darlos a los dos con el mismo ataque con fuego. Lo cual es una auténtica lástima. Poder hacer daños colaterales. Reventar esta pared. Y dar más visibilidad dentro. O simplemente matar a uno de ellos. Porque os habéis escondido lo que se dice muy bien. Y no os veo a ninguno de los dos. Okamoto, ¿lo ves? No vamos a perder el tiempo. Nota mental. Debo... Tengo que capturarlos. Quiero capturarlos. Uy. Era un 92 Okamoto. ¿Sabes? No te quiero decir nada. No te lo tomes a mal. Pero... Era un 92. Ah... Supongo que Koenig podría matarlo. No sé. Creo que... Va a ser la mejor idea. Aunque... Sí. Necesito además coberturas completas para hacerle la del Predator por ahí. Creo que aquí puedo desactivarlo en el siguiente turno. Oh, es cobertura completa además. No lo... Oh. Se ha tirado por la... Ha hecho lo de los SWAT. No me he dado cuenta. Y puedo desactivar esto ya. Pero antes... No lo veo. Ah. Es el de aquí fuera. Uy. Que despiste. Voy a desactivar eso más tarde. La verdad. Voy a prepararme. No quiero... No quiero hacerlo un poco demasiado rápido. Por lo que pueda pasar. Okamoto, si lo ves... Bueno será. No lo ves. Vamos a abrir esto también. Solamente porque sí. Eh. Vaya. Ahora sí que lo ves. No. No nos vamos a engañar. No lo estás viendo. Lo estás intuyendo. Te lo has imaginado que está ahí. Pero verlo no lo has visto. Has dicho que lo has visto para que nos lo creamos. Pero no lo has visto. Amigo. 52 y 40 y pico por ciento. Vamos a ponernos en lo peor. Ninguno le va a dar. ¿Cuánta vida me puede quitar ese hombre? ¿Me podría matar a alguno de los míos? ¡Oh! Buen trabajo. Porque no nos van a dar mezcla. ¿Pero quieres unos ojos nuevos? Regalo ojos a la gente. No sé si te lo habían dicho. Está en el contrato. Eh. Quien lo haga bien en las misiones. Y aunque no lo hagan bien en las misiones. Les regalo ojos a la gente. Y solamente porque sí Okamoto. Luego desactivo esto. Aunque no haga falta. ¿Puede haber alguna alienígena más dentro del edificio? No le he limpiado lo que se dice lo mejor del mundo. A no ser que esté en el hueco de las escaleras. De todas formas creo que deberíamos estar a salvo. Desactivala esto. Bien hecho. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. Que van a empezar a caer del cielo. Estamos recibiendo noticias de actividad alienígena en la zona. Es probable que se acerquen fuerzas enemigas a ese lugar. No me digas. Como si ya hubiera jugado esto. Tú también. Vale. ¿Estás en cobertura completa todavía? Sí. Estupendo. No la van a ver venir. Es más. Te voy a poner aquí un poco fuera. Por si sale alguien por ahí fuera. ¿Sabes? Capturarlo. La idea que tengo. Andersen. Vas a vigilar tú este tejado. Espero que se te dé bien. Ya digo. Pedersen está mirando. No querrás ponerte en ridículo delante de Pedersen. ¿A que no? Alguien va a caer aquí arriba. Seguro. ¡Hombre! De ti precisamente estaba hablando. No te quedes en guardia, por favor. No me insultes. En la cara. Ese está muerto. Ese está muerto. Ese está muerto. ¡Guau! Me han censurado. Pero ha muerto. ¿Ves? Buen trabajo, Andersen. Buen trabajo. Cuando la sobornas. Sentimentalmente. Actúa. Oye. Están cayendo un poco demasiados. ¿Sabes? Dos en el tejado. ¿De verdad? Tenía que haber dejado alguien más arriba. Joder. ¿Todavía no se te ha pasado el veneno? ¿A quién ves? Están en guardia. Pero. El problema de la guardia. Es que reflejo relámpago. Solamente esquiva un ataque. Esto va a ser un poco. Va a costar un poco más de lo pensado. Vamos a ver. Andersen. Voy a tener que. Te necesito otra vez. Son buenos números. A ver qué tal lo haces. Porque este alienígena aquí arriba. Es el que más miedo me está dando ahora mismo. El resto más o menos nos podemos encargar de él. Buen trabajo, Andersen. De verdad. Cuando decía que disfrutabas de estas historias. Iba en serio. Lo pasa súper bien. Ah. Tienes lo de atacar dos veces. ¿Puedes recargar, Andersen? En el mismo turno. Que ya has atacado. Fenomenal. Guay. Estupendo. ¿Quién quiere un misil? Porque. No os habéis dado cuenta. Pero había dejado un japonés todavía con el misil. Y. Os lo vais a comer. Va. Ahora hay. Hay mucha gente dentro de ese edificio. ¿No? Si el misil se desvía. Podemos tener un problema. ¿No creéis? Yo también lo creo. Pero si no. Ya me dirás. Por favor. Okamoto. No la cagues. Buen trabajo. Ah. ¿No lo da el de arriba? Estaba seguro que le iba a dar el de arriba. Vaya. Pensaba. No importa. El de arriba está muerto. Tengo a dos tíos. Tengo a dos aquí arriba. Uuuu. Uuuu. Espera. 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 ¿Cuánto? No. Creo que había otra alienígena por aquí atrás. Pero es que. Las posibilidades de capturar. Acaban de mejorar. Porque. ¿Hasta dónde puedes correr? Konig. ¿Solo hasta ahí? Vaya. Te tenía por un tío más atlético. No sé. No sé por qué. Qué lástima. Quería capturar a este hombre. La idea era tirar una granada desde aquí arriba. Tres de vida. Captura. Segura. No es segura. Es 90%. Pero como si lo fuera. Un poco decepcionado. No te voy a mentir. Me decepciona un poco. Quiero capturar un hombre delgao. Solamente porque sí. Solamente para demostrar mi superioridad ya. Porque. No van a salir muchos más hombres delgao luego tampoco. Empiezan a salir ya alienígenas extraños y superdopados. Y. Es una de mis últimas oportunidades de capturar. Alienígenas. Ya te moveré el último. Van a caer más del cielo probablemente. Creo. A lo mejor no. Pero por si acaso. Vamos a eliminar a estos. Prefiero que mates al de abajo. Si no te importa. Y ya. Okamoto. A este de aquí arriba. Si te parece bien. 97%. Vale. Que el 92 de antes. Vale que has hecho antes un par de muertes. Buenas. Pero no te relajes. Bien. Esto es lo que esperaba. Ha caído otro más. Hay otro más. Es más. Está aquí detrás. Estaba por aquí detrás. Konig. Te toca. Estaba por aquí ¿verdad? Ahí estás amigo. Bien. 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 No tan bien. Solo te quedan 3 de vida por el veneno. Voy a tener que matarle. No me la quiero jugar. Konig. Me he gastado mucha mezcla en ti. Y eres un recurso. Bastante precioso ahora mismo. Y eres la clase que más posibilidades tiene de morir así enseguida. Pero. ¿Alguien más está disponible para moverse? No. No voy a poder debilitar a ese tío. Me queda Pedersen. Que lo va a matar de una. Y me queda. Konig. Que lo va a matar de una. Así que. La historia está ahí. La cosa. La cosa. No. No es lo mejor. No. Ya. No. No tengo ninguna otra opción. Tengo una opción. A Konig no lo están midiendo. Y no va a matar de una a esta tía. No va a ocurrir. Buenos días. Disparo de reacción por favor. Ah. ¿No estabas en guardia? Todos tus amigos estaban en guardia. Por eso pensaba que. Yo voy a estar en guardia. No quiero que te muevas. Quédate aquí. Más o menos me vale. Wow. Encima fallas. Buen trabajo. Bien. Esta es la otra opción. Sin arriesgarme. ¿Quién quiere coger una pistola y ponerse a disparar? A este tío. ¿A alguien le queda alguna granada? Granadas. A ti te queda una granada. Estás un poco lejos. No te lo tomes a mal. Tiene que recargar. Solamente por si acaso vuelven a ser más alienígenas. Voy a cambiar de posición a Okamoto. Vamos a ponerte aquí. Vas a recargar. Y vas a tomarte un descanso bueno. Solamente para amenazar a la alienígena. Que no haga ninguna locura. Necesito gente... Pedersen. Estás en medio. No te lo ha dicho nunca nadie. Vamos a intimidar un poco más. Pero bueno. Ni siquiera te voy a poner en guardia. Es perder el turno. Okam. ¿En serio tío? ¿No vas a llegar? ¿A poder disparar? ¿No la ves desde aquí? Claro. ¿Desde aquí tal vez? Ahí va. Que claro. Tú no tienes pistola. Ni siquiera la ves. Está un poco ciego. Está la gente más lejos de lo que debería. Gracias a Dios. Andersen. ¿Tampoco tienes pistola? Todos pesados. Nadie tiene pistola. Pues... Otro turno a esperarme. Es un poco arriesgado. ¿No? Porque la granada no va a llegar. Ni en un millón de años hasta allí. Tan lejos. Si no corro. Tenía que haber corrido el turno anterior. No sé por qué la dejé ahí parada. Estoy arrepintiendo. Un poco nada más. Es por llevarme el trofeo a casa que luego se creen que me he ido por ahí de juerga a los bares y por eso ha habido la gente pues se muere. Comas etílicos, peleas en los bares y todo eso y todavía no se han creído que hay una invasión alienígena. Me gustaría traerme alguno de estos ataos. Y probablemente su cabeza en una estaca. Porque en la base se creen ya que les estoy tomando el pelo. Planteamiento moral. Solo se vive una vez, ¿verdad? Que le den por culo. Vamos a hacerlo. Chicos. En plan suicida. No tampoco muy suicida, ¿vale? ¿Vas a pasar por el veneno? Dime que no vas a pasar por el veneno. Va a pasar... Ah, para mi pierna. Wow, y mucho más veneno de lo que pensaba. Siguiente turno. Quédate en guardia. Dispara si te apetece. No me importa que dispares. No tengo nada en contra de que dispares. Eso sí. No se te ocurra moverte, campeón. Por si acaso, te voy a convencer un poco más. ¿Sabes? No te sientas vigilado. Digo, no te lo tomes. Como que te estamos vigilando. ¡No te muevas! ¡Está loco! ¡Está loco! No, pref... Ah, mierda. Encima le quita solo tres de vida con uno. Ha preferido movi... Sí, ya. Ha preferido suicidarse. Ha preferido morir bajo sus propias condiciones que vivir arrodillado ahí. Ah, una lástima. Una lástima. Tendremos que inventarnos las... Tendremos que... Le contaremos la batalla a la gente en la base y nadie se lo creerá. Pensaban que nos estamos tirando el rollo contando batallitas y que de alguna forma hemos conseguido medio matar al robot, probablemente oxidado, porque le hemos tirado la bebida encima. Y eso es lo que se van a creer la gente en la base porque nadie se lo toma en serio la amenaza alienígena esta. Nos abandonan los países porque piensan que no estamos gastando el dinero en irnos a los bares. Pero Okamoto ha ascendido y tiene el mismo rango que Pedersen. Pedersen no ha subido. Pensaba que habría matado suficientes con ella. La verdad, he intentado no usarla mucho. Es que está muy cheta. Perfil bajo. Estupendo. Cobertura parcial como completa. Buena ventaja. No tengo nada en contra. Okamoto sigue así. Andersen prototipo. Mira, Pedersen, ya he encontrado un mote que te pega, pero se lo han dado a tu querida amiga. Claro, que no te acuerdas de ella, pero que lo sepas, tú y Andersen, tenés una historia juntas. Cohete de triturador, nada en contra. ¿Por qué no? Más cohetes siempre es mejor. El otro, Okamoto, sigues aquí. ¿Qué te voy a dar? Te doy puntería holográfica, por ejemplo, porque sí. El enjambre de balas es que lo de disparar dos veces con los pesados es bueno. Es que disparar cuando fallas, tener más puntería con los otros es también bueno. Puntería holográfica no es mala ventaja, de verdad. Solamente porque sí, me lo dice tu bigote, te voy a dar puntería holográfica. Así, si fallas, ayudas a tu hermana, por ejemplo. Si te volvemos a traer las misiones, que con un poco de suerte no. Pero tenemos que recurrir a los secundarios. No ha salido mal. Por suerte, ha salido una misión que nada más que había hombres delgado. Los hombres delgado ya son facilillos 16. Pasé exactos. Y no está mal. En Nigeria... Estamos en contacto, comandante. En Nigeria ahora mismo tiene una fiesta en nuestro honor. Me parece estupendo. Y... Abajo del pánico, ¿dónde? Ah. ¡Eh! Nigeria, no me acordaba de que... Nigeria... Eran... Son... La... El Nigeria es el único sitio en el mundo donde han confiado en nosotros. Vamos a tener que enviarle alguna cosa a Nigeria en agradecimiento. Una cesta de fruta, por lo menos. Para mostrar buena voluntad. De 5 de pánico a 2 de pánico. Maravilloso. Nos ha venido que ni he hecho apuesta. Solamente tenemos que gastar un... Un... Este... Un satélite ahora mismo en India obligatorio. Los otros dos los podemos... Decidir dónde tirarlos. Y estoy entrando y saliendo al mapa nada más que para que no venga jefe central a tocarme los huevos. Como siempre. Pero una cosa que quería decir antes que nada. Vale. Eh... Que cuanto antes suba esto mejor. Tenemos... Necesitamos nuevas tropas desesperadamente. Si no empezamos a reclutar pronto nuevos soldados en el cuartel. No ganaremos esta lucha. No hay forma de escapar de ti, eh. Lo tiene... Lo tiene todo controlado. Pensaba que podría... Hacer un vídeo sin tener que cagarme en toda la familia de jefe central. Pero es imposible. Jefe central tiene cámaras de seguridad por toda la base. Nada más que para parecerse por ahí a la gente. En plan inquietante y... Fastidiarle el día. Estábamos teniendo un buen momento ahora mismo. Estábamos en lo más alto del día. Lo estamos pasando bien. Y de repente aparece jefe central en toda la esquina. ¡Ey! Y no te había visto todavía. ¿Qué has hecho? Que no has ido... No has ido a la sola situación a hablar conmigo. Y ya, ya, ya lo sé. Ya sé que no había ido. Fíjate, fíjate qué cosa. Pero no pasa nada. Nos hemos encontrado aquí en el cuartel. No te preocupes. Madre mía. Desgraciado. Eh... Prototipo. Me gusta ese... Me gusta el mote. Anderson... Eh... Ya digo. Si quieres irte a tu habitación. A rezar en el altar ese que tienes escondido ahí. Eh... Deseando que tus compañeros mueran para que haya un hueco para ti en el equipo. Adelante. Puede que te meta incluso en el equipo. Me gusta el mote. Eso siempre son puntos a favor. Tenemos a Okamoto. A... ¿Dónde estáis? Que estáis heridos y no os veo. Pedersen y Wilson. Wilson con el rango que sé definitivamente qué rango es. Comandante. Ya a punto de llegar al máximo rango. Que ese ya sí que no me acuerdo el nombre. Podría mirarlo. Esperar. El prototipo. Por ejemplo tú. ¿Cómo era? Coronel. Tenemos a tres personajes a las puertas de entrada a Coronel. Okamoto. Que tiene el mote fantasma y no está mal. Pedersen. Que tiene el mote iris y no lo comprendo muy bien. Wilson Spitfire. Está bien. Pero no me voy a acostumbrar a decirlo. Podemos. Hacer como en XCOMENEMYUNNOWN. Así que. Para la gente que vaya llegando al máximo rango. ¿Vale? En principio estos tres. Si queréis ir dejando en la descripción. Posibles motes. Generalmente no me gusta cambiarle el nombre. Ni nada. Ni el aspecto a los personajes. Pero el mote sí. El mote sí. Pero solamente cuando llegan al máximo rango. Así que. Si se os ocurre algún mote para ponerlo a cualquiera de estos tres. Probablemente la primera que suba. Va a ser Pedersen. Casi seguro. Es la que más ha matado de todos ellos. Así que seguramente Pedersen sea la que más rápido suba. Pero Okamoto y Wilson están también a las puertas. Si queréis decir algún mote. Y se lo podemos cambiar sobre todo a Pedersen. Que no me gusta Iris. No sé. No me pega. No me gusta el mote Pedersen. No te lo tomes a mal. Pero ya digo. Tus compañeros son unos cabrones. Y te están llamando cosas a tus espaldas. Que lo sepas. Así que si quieres ir. Reventarles la cabeza a alguno. Con el lanzamisiles. O prenderle fuego a la habitación. Eres libre. Pero eso ya es cosa tuya. No me hago responsable. Tengo dinero. Esto no puede durar mucho. Vamos a gastarnos los cuartos en cuanto pueda. Pero hasta entonces. Eso. Ponen en la descripción. Posibles motes. Y ya de lo que vea. Y a lo mejor. Si. Inspiración divina. Porque si. Les cambio el mote a la gente. Pero eso es cuando llegue al máximo rango. Que parezca que se lo hayan ganado. Un poco. Y eso. Pero bueno. Voy a terminar aquí. Por hoy. Próximo día. Más x coma. Así que decirme. Y si sube de rango la gente. A lo mejor le pongo un mote. Y esas cosas. Nos vemos el próximo día. A gastarnos los cuartos. Adiós. 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 Gracias.